Hola que tal, me da gusto saludarles vamos a repasar el canto con ukelele para los chicos que tienen ukelele solamente en Cristo recordamos que utilizamos tres acordes el acorde de do el acorde de sol tres deditos en la primera y tercera cuerda en el segundo traste primera, tercera cuerda y luego aquí ese es sol do en el tercer traste do y luego sol y el acorde de fa segunda y última fa lo principal es que sepan ustedes los tres acordes do vamos a practicar el ritmo es abajo, abajo, arriba, abajo abajo, abajo, arriba, abajo así pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam lo importante es poder cambiar rápido do-sol-faa practiquen esto DO SOL FA DO SOL FA rápido DO SOL FA DO SOL FA DO SOL FA DO SOL FA entonces solamente en Cristo va así solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Él ¿sale? solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Sol Sol la salvación se encuentra en DO se encuentra en DO no hay otro con un FA con un D dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Cristo luego rápido luego rápido sale éxito esperamos que sea de ayuda para ustedes Dios les bendiga en Cristo 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 en Cristo